El arzobispo primado de México, Carlos Aguilarretes, desmintió que la Catedral Metropolitana haya sido tomada por el ejército mexicano. La aclaración se da después de la polémica desatada en redes sociales y en algunos medios de comunicación, causada a partir de un mensaje en Twitter de la propia Arquidiócesis Primada de México, en donde se aseguraba que no se podría participar en los servicios religiosos, debido a que las inmediaciones del templo habían sido tomadas por elementos de las Fuerzas Armadas. En un vídeo mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Aguilarretes señaló que realmente existía una falta de comunicación con las autoridades federales para implementar los protocolos previos a los actos de las fiestas patrias. Agregó que por años el ejército mexicano siempre ha tenido un acercamiento a la catedral en los días previos a la ceremonia del grito de independencia, al grado de que incluso los soldados suben al campanario a tocar las campanas y para controlar los niveles de pólvora por el espectáculo de los fuegos artificiales. Por lo que confió que desde ahora exista una comunicación constante y cordial con las autoridades para que cada parte desarrolle de la mejor manera sus actividades que le corresponden. Hay que destacar aquí que se entiende que para evitar que la gente se congregue la noche del 15 de septiembre, mandaron al ejército mexicano, es decir, para evitar contagios. El ejército literalmente no ha tomado la catedral. El ejército siempre resguarda las intermediaciones del Zócalo en esa fecha. Sin embargo, los medios de comunicación pro derecha siempre salen con fake news para afectar al gobierno de López Obrador. ¡Suscríbete al canal!